Urbana va, salí con el fuego. Si estás dentro del rubro inmobiliario y alguna vez seguramente escuchaste, tenés que hacer 10 llamados por día. El propio Brian Buffini en el Peak Producer nos anima a que lo hagamos como parte de un plan de acción. Hoy, desde Liderazgo Inmobiliario, vamos a poner un signo de pregunta a ese principio. ¿Son 10 llamados por día? ¿Son literalmente llamados a los que tenemos que hacer? No te muevas de ahí. En solo unos minutos te vamos a contar lo que nos dejó en la convención James Schaer, orador principal de la última convención que te unimos en Punta del Este. Quedate ahí y enseguida te contamos. Hola Romy, ¿cómo estás? Buenas, buenas. ¿Cómo estás Pablo? Lindo, lindo verte, Romy, gracias por siempre estar acompañando mutuamente este podcast que lo hacemos con mucha pasión, con mucho amor. Así es, Pablo. Y que está dedicado exclusivamente al colega, al colega dentro del rubro, al emprendedor que día a día hace este trabajo que es tan apasionante como es el de Bienes Raíces. Romy, saludamos antes que nada, nos tomamos unos segundos para comentarle a nuestra comunidad, a nuestra audiencia, que no solamente nos pueden escuchar a través de Spotify, que nos encuentran como Liderazgo Inmobiliario con Pablo Espósito, también nos pueden encontrar y mejor dicho mirar a través del canal de YouTube, también ahí vamos descargando episodios, nos encuentran de la misma manera. O sea, en YouTube vos pones Liderazgo Inmobiliario con Pablo Espósito y ahí directamente tenés la posibilidad de suscribirte, que siempre suma muchísimo para que esta comunidad siga creciendo, podés dejarnos tus comentarios y sin duda dejarnos el like si es que te gustó el contenido. Bien, exacto. Así que recién llegaditos de la convención estamos. Sí, Romy, estamos muy a full, ¿no? Mucha información, mucha información, espectacular. La verdad que quedé fascinada. Bueno, y el tema de hoy es un tema que justamente, Romy, nos trae el orador principal que tuvo la convención, entre otro más, que James es orador, es influencer y sobre todo fue un número uno en ventas en todos los Estados Unidos, con lo cual tiene muchísima también autoridad para decir lo que dice y a mí me pareció un tanto controversial, polémico, o mejor dicho, me pareció un tanto disruptivo lo que nos trajo, que fue un poquito la intro que hice antes del video. Él lo que nos decía, Romy, es literalmente lo que importa, dice, es el lenguaje del otro. Si el lenguaje del otro, refiriéndonos al cliente, es el mail, envíale un mail. Si le gusta al cliente recibir WhatsApp, envíale WhatsApp. Si le gusta el cara a cara, anda a verlo. Si le gusta hablar por teléfono, entonces llamalo. Dice, el lenguaje de comunicación tiene que ser que el cliente elija, no el que preferimos nosotros. El principio, en definitiva, él concluía su charla diciendo, al principio es conectar con la gente, con lo cual a veces no necesariamente es a tener un llamado telefónico. Exactamente. Y ahí les contamos de los que nos están escuchando una confidencia, nos mirábamos con Romy la cara, y que nosotros venimos desde el Peak Producer, desde Brian Buffini, a quien admiro, y es un experto en bienes raíces, que en el Peak Producer, una de las cosas que da como plan de acción entre jornada y jornada es hacer 10 llamados por día. 10, 5, 10, 5, pero directamente él habla específicamente del llamado. Entonces, yo Romy te cuento particularmente lo que me pasó a mí con respecto a esto, a esto de que a veces ese primer contacto no hacerlo por teléfono. Y yo quiero escuchar y conocer también tu opinión y que lo podamos discutir un poco acá en Liderazgo Inmobiliario. Es decir, yo, a ver, desde mi opinión, acá me hice algunas anotaciones. En mí, desde mi opinión, en mi preferencia, el contacto inicial, digo, cuando nos tenemos, por ejemplo, que dar a conocer, cuando tenemos un nuevo ingresante, y cuando vos te tenés que dar a conocer, y no sos nuevo ingresante, digamos, tenés quizás 7 años en el rubro, pero te tenés que dar a conocer con alguien por primera vez, idealmente, yo tengo un top 6. A ver. Tengo un top 6. En primer lugar, cara a cara, presencial. O sea, yo voy a buscar ese cafecito o ese cara a cara, ahora lo voy a fundamentar porque, en segundo lugar, cara a cara también, pero de forma virtual. Si no te puedo encontrar con un café, por una cuestión de tiempo, por la intensidad en la que vivimos, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, no nos da el tiempo, videollamadas, Zoom, Meet. En tercer lugar, yo voy a elegir como canal el telefónico, o la llamada telefónica. En cuarto, el audio de WhatsApp, el tan querido y amado audio de WhatsApp. Y después, en quinto lugar, un mensaje escrito por WhatsApp. Y en último lugar, el mail. Sí. Es decir, ahora bien, en ese primer contacto inicial que yo voy a hacer, si supongamos que logro ese cara a cara, idealmente, como digo yo, ese café, una de mis preguntas principales de indagación, de calificación con el cliente, va a ser, ¿cuál es el canal que vos te gustaría que nos sigamos contactando? Y ahí entro, sí, en la frecuencia que quiere el cliente. Ahí sí me conecto con lo que el cliente elige y no con lo que yo elijo. Porque de otras maneras, en mi opinión, creo que a veces, por no ir a tomar un café o no levantar el teléfono, que a veces entramos en esa zona de confort, de comodidad, que es el mensajito por WhatsApp o el mail, y perdemos oportunidades. Y acá, con esto cierro y quiero escucharte, Romy, es, me baso 200% en un estudio que lo conocía, pero bueno, ahí lo pude encontrar de nuevo, que es un estudio, bueno, realizado en la Universidad de Ontario, que básicamente dice, en una conversación, Romy, escuchá bien, mirá, el 7% de lo que recibe el interlocutor, o sea, el cliente en este caso, proviene de las palabras que usamos. La voz representa el 38%, y el lenguaje corporal comunica el 50% restante. Entonces, esta investigación constante de que la comunicación cara a cara es 34 veces, Romy, más exitosa que un correo electrónico. Según los expertos, esto es así por los gestos, el tono de voz o la mirada, es decir, los elementos de comunicación no verbal persuaden mucho más al interlocutor que el propio mensaje. En este sentido, esta universidad recomendaba hacer peticiones en persona siempre se quiera seducir o persuadir al receptor. Totalmente. Entonces, ¿cómo escuchás todo esto, Romy? ¿Cómo lo...? Lo compro, me parece fantástico. Lo recibí. Ahora, yo pienso mucho en ese agente, ¿no?, que ingresa y que tiene, está lleno de preguntas, y una de las preguntas que aparecen es, ok, pero para que llegue ese momento donde el cliente tiene que elegir, hay una etapa previa. Y esa etapa previa es donde yo me tengo que dar a conocer. Bueno, yo tengo que empezar a generar una acción antes de ese cara a cara. Y en ese antes del cara a cara hay un teléfono. Entonces, yo creo también, mi mirada con respecto a esto, me parece que también es muy generacional. Muy generacional. Tenemos personas, obviamente, los jóvenes, las nuevas generaciones, son WhatsApp. Si vos llamás por teléfono, no te van a atender. Y te diría jóvenes y no tan jóvenes. Hoy prácticamente el llamado, esto se habló en la convención, a mí me hizo bastante ruido, que es cierto, hoy uno recibe un número desconocido y no atiende el teléfono. Entonces, ahí entramos en, bueno, sí, llamo, pero no me atiende nadie. Entonces, ¿cómo genero este primer contacto? ¿Cómo me voy a conocer? Entonces, está bueno utilizar la herramienta de WhatsApp para un primer contacto, yo la compro, ¿no? Esto de te puedo llamar, tenés unos minutos. O sea, no le voy a mandar mi presentación en el WhatsApp. No es lineal. Hay que utilizar criterios. ¿Con qué persona voy a hablar? ¿Qué edad tiene? O sea, ¿cuál es su actividad en lo posible? Al principio, cuando me voy a conocer, tengo que ver a quién me voy a contactar. Por lo general, nos contactamos con la base de relaciones. Conocemos más o menos a quién vamos a iniciar ese primer contacto. Entonces, bueno, primero evaluar eso. Bueno, voy a hablar con esta persona, ¿ok? Le mando un mensajito, intento ir al teléfono para profundizar, para calificar, hacerle algunas preguntas, y del teléfono tengo que ir a la reunión. Yo hablo mucho en las inducciones de las etapas del proceso, ¿no? Inicia en un llamado, en un primer contacto por WhatsApp, y después tenemos procesos hasta llegar al cierre, ¿no? Si yo me quedo en el teléfono y me quedo en el WhatsApp, no avanzo, quedo ahí estático. Y como bien dijiste, Pablo, la reunión cara a cara es clave para que el cliente me compre. No me va a comprar por el teléfono. Son muchas acciones en las que yo tengo que utilizar mi estrategia de persuasión y mi estrategia, ¿no?, a nivel de negocio para llevar al cliente a donde yo quiero, en definitiva. Y ahí los clasificamos en tres tipos de acciones. Primero es, la primera acción inicial es, genero una acción para que el cliente me conozca. Yo necesito que mis contactos me conozcan y sepan que estoy trabajando en RIMAX. Después está otro tipo de acción, que es para que la gente me compre. Y ahí es donde yo brindo un servicio. Y el servicio lo brindo con todo, ¿no? Desde, primero me compran a mí, desde el tipo de confiabilidad que yo le genero al otro, desde el lenguaje, qué es lo que estoy mostrando, qué es lo que hago, muestro mis condiciones, ¿no? Cómo trabajo yo para que me compre. Y luego sí genero este acuerdo, ¿no? Bueno, mirá, yo trabajo así, estas son mis condiciones. ¿Qué te parece? ¿Qué te gustaría? ¿Qué esperas de mí? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia? Porque también tampoco es lineal. Nosotros hablamos de las inducciones todas las semanas, hacer seguimiento. Pero no todos los clientes quieren todas las semanas. Y también tenés clientes, como a mí me ha pasado, de todos los días quiero que me mandes algo. Bien. Que el cliente ansioso, que necesita todo el tiempo que estés encima, la dependencia. Y nosotros, digamos, hablo de nosotros, el cliente está al servicio, el agente. Entonces, de alguna manera, es hacer lo que el cliente pide, hacer lo que el cliente necesita, y no tanto lo que la gente... Supone que cree que necesita, ¿no? Exacto. Trabaja de forma lineal, porque bueno, hay que hacerlo así. Bien. Excelente. Excelente. O sea, está bueno, ¿no? Creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Sí. Te lo tomo, Romy, esto de también indagar incluso el nivel de frecuencia. Porque a veces, como decís vos, lo tomamos por hecho de que tiene que ser una vez por semana. Como también nos anima a hacerlo Brian Buffini. Vuelvo a reiterar, el que no lo conoce puede investigarlo un poquito por internet. Entonces, después, a ver, como un poquito como para ir cerrando la idea y el podcast del día de hoy. Yo después creo que hay ciertos innegociables donde definitivamente uno tiene que llegar al café o al cara a cara. Yo me imagino nuestro rubro, ¿no? Hablando de Romy, las famosas conversaciones difíciles de bajadas de precio, ¿no? Que es un tema tan sensible que uno quizás como agente inmobiliario lo termina automatizando y no sabemos y perdemos memoria que del otro lado hay una persona que cuando le decimos que quizás tiene que bajar mil dólares, ¿sí? Mil dólares. Sí, lo voy a llevar a un extremo, lo voy a exagerar. De una propiedad quizás está en 150 y hay que bajarlo a 149. Por lo general las bajadas son un poquito más grandes para que, digamos, se mueva un poquito más el mercado comprador. Pero esos mil dólares le pueden afectar emocionalmente al propietario. Siente que está perdiendo hoy 380 mil pesos. Entonces, creo que ese tipo de conversaciones son personales, cara a cara. Lo mismo cuando, digo, ni hablar de una presentación de un análisis comparativo de mercado, un pre-listing que era lo que estabas diciendo vos. Entonces, creo que hay conversaciones en las cuales el innegociable tiene que ser, sí, poder generar una telefónica para coordinar ese cara a cara. Pero sin duda, tener una conversación de este tipo con un audio unida y vuelta. No va. Ay, 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 me da mucho terror a mí esas cosas cuando las escucho. Y aparte hay un detalle también importante que tenemos que saber que tiene que ver con cómo escuchamos, ¿no? Cómo nos vinculamos con los otros, que es la gente no lee y no escucha. Lee y escucha lo que quiere escuchar. Todos somos así. La gente, toda la gente. La gente en general, todos, todas las personas, escuchamos lo que queremos escuchar. Bien. Y leemos lo que queremos leer. Y por lo general es vago el ser humano con respecto a eso. Entonces, hay que ser muy específico. Lo que te da la reunión, el cara a cara, justamente, si uno lo sabe llevar, es evitar el tener que leer un WhatsApp, tenés que escuchar un audio que si estoy ocupado no escucho la mitad o escucho poco. La reunión cara a cara obliga la atención. Sin duda. Sí o sí. Sin duda. Entonces, yo siempre les hablo a los chicos de esto de acorralar. Uso esa palabra, ¿no? De ver, acorralemos, o sea, que no se nos escape. En esa reunión verde no se nos escapa. O sea, no hay chance. Tiene que responder mis preguntas, tiene que seguirme el WhatsApp. Y a veces el mail queda como que la excusa, bueno, después lo veo, uy, no lo vi, o estoy ocupado. Entonces, bueno, por eso la reunión verde es tan importante. Excelente, Romy. La reunión verde es cara a cara, ¿no? Hablamos de reunión verde cara a cara. Sí, sí, sí. Bueno, se nos fue el podcast de hoy. Esperamos, del otro lado, haber dejado esa semillita de valor en la gestión que cada uno tenga del otro lado como emprendedor. Recuerden suscribirse ingresando al Liderazgo Inmobiliario con Pablo Espósito en el canal de YouTube. También tenemos página web, Romy, que es podcast.pabloespósito.com.ar. También ahí vamos descargando semanalmente los contenidos. Excelente, y denle like, por favor. Ahí está, y a suscribirse. Romy, un placer como siempre. Igualmente, Pablo. Chao, chao. Hasta la próxima. La misión del podcast de Liderazgo Inmobiliario con Pablo Espósito es agregarle valor a líderes emprendedores del rubro inmobiliario. Cada jueves estrenamos un nuevo episodio y podés escucharlo en www.podcast.pabloespósito.com.ar. Y también podés vernos en nuestro canal de YouTube, Liderazgo Inmobiliario con Pablo Espósito. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!